Puede que el suministro de Nord Stream 1 esté suspendido por mantenimiento debido a una fuga de petróleo, pero el gas natural ruso sigue llegando a Europa a través de Ucrania. El flujo aumentó ligeramente en comparación con el viernes, pero no lo suficiente como para compensar el gas que debería haber sido bombeado a través de Nord Stream 1. Y no está claro cuándo volverá a funcionar el gasoducto del Báltico. En un comunicado en su canal de Telegram, Gazprom ofreció una actualización sobre el estado de las reparaciones o la falta de ellas, ya que solo pueden realizarse en talleres especialmente habilitados. Siemens está participando en los trabajos de reparación de acuerdo con el contrato actual. Se están detectando averías, solo que no hay ningún lugar donde hacer la reparación. Siemens, que fabrica las turbinas en las que supuestamente hay una fuga de aceite, cree que nada de esto justifica la suspensión total del suministro. También desmintieron haber sido llamados para realizar trabajos de mantenimiento. Estas fugas no suelen afectar el funcionamiento de una turbina y pueden sellarse in situ. Es un procedimiento rutinario dentro del ámbito de los trabajos de mantenimiento. En lo que muchos expertos califican de represalia por su apoyo a Ucrania, Rusia ha cortado gradualmente el suministro de gas a Europa a través del gasoducto en los últimos meses, encendiendo los temores en Occidente de una escasez invernal. No obstante, el comisario económico de la Unión Europea afirma que el bloque está preparado para cualquier escenario. ¿Putin dando un paso más hacia el corte de los suministros? Sería una violación de los contratos. Todos esperan que eso no suceda. Si sucede, es claro que habrá consecuencias, pero también es claro que nos hemos estado preparando durante meses para este riesgo. Antes de esta última ronda de mantenimiento, Gazprom ya había cortado el suministro a solo el 20% de la capacidad del gasoducto.